Con un caso de un homicidio en la cual en la vía, en el sector rural sobre la vía que conduce a Puerto Huilce se encuentra un cuerpo. Este, en coordinación pues lógicamente con nuestro ejército y policía, pues se va y se realizan las actividades de levantamiento del cadáver y verificar el tema de las causas de la muerte. Al parecer es un programa de fuego, pero se está verificando con nuestros técnicos de policía judicial. Fue el sector del Guayabo, en la parte del corregimiento de Vijagual. Al parecer es un pescador, un pescador que pues lógicamente reside en el sector, al parecer llegan unos sujetos, lo preguntan por él, sale de la casa y pues recibe unos impactos por arma de fuego.